Enseguida le presento la información que se generó de último minuto. Con la finalidad de crear responsabilidad y conciencia empresarial en materia de turismo sustentable, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, en coordinación con la Alianza para la Sustentabilidad Hídrica en el Turismo, Fundación Elbex AC y el municipio de Santa María Huatulco, presentaron el primer foro Agua, Turismo y Sustentabilidad. El foro, a realizarse el 8 y 9 de mayo, busca profesionalizar al sector hotelero a lo largo y ancho del estado en cuanto a la certificación con el modelo del distintivo de hoteles hidrosustentables. De acuerdo con la representante de la Alianza para la Sustentabilidad Hídrica de Oaxaca y miembro de la Fundación Elbex, Annalilia Gutiérrez Cuellar, el foro espera una afluencia de alrededor de 50 sociedades entre hoteles, organizaciones civiles y empresas turísticas. Finalmente, Gutiérrez Cuellar destacó que entre los ponentes destacados figura en la representante para México el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Dolores Barrientos, quien dará cuenta del ahorro de hasta 30% en el rubro de pago de agua en hoteles oaxaqueños que representaría la capacitación en hidrosustentabilidad. Con información de Adalberto Ramírez para Síntesis Televisión, Néstor Ordóñez. Adalberto Ramírez